Nada dura para siempre, la mayoría de los juegos desaparecen con el tiempo, ya que los jugadores se mueven a otras entregas. Usualmente, ocurre un patrón, una gran campaña de marketing, llevando a una fecha de lanzamiento específica. Tiene uno o dos años buenos en las tiendas, seguido de grandes descuentos antes de que el título desaparezca de nuestras memorias. Con estos juegos no aplica el caso, por una variedad de razones extrañas. Desde peleas dentro de la empresa, contenido inapropiado, hasta inseguridades de los desarrolladores. Los siguientes títulos siguieron el patrón y desaparecieron de las tiendas, mucho antes de su tiempo. Algunos regresaron, otros no. De igual manera, en este video comprobarás lo riesgoso que es el mundo de los videojuegos, y verás el top de juegos removidos de las tiendas. Con tantos desarrolladores de juegos talentosos allí afuera, es difícil que un estudio independiente pequeño sea reconocido. Ese no fue un problema para Code Avarice, el estudio de dos hombres detrás de Paranautical Activity, aunque no ayudó a la compañía en vender copias del juego. En octubre de 2014, Code Avarice lanzó la versión completa de Paranautical Activity, en el mercado digital Steam. Desafortunadamente, en la fecha de lanzamiento, la página de productos de Paranautical no se actualizó apropiadamente, y todavía listaba que el juego estaba en el programa de acceso temprano. Un sistema que permite a los desarrolladores lanzar el juego antes de estar terminado, para que acumulen ventas mientras continúan trabajando en el producto final. Digamos que Mike Maulbeck, el cofundador de Code Avarice y programador principal, no se lo tomó bien. En Twitter, Maulbeck llamó a Steam incompetente, y clamó que el servicio era un monopolio, y procedió para decir esto, Voy a matar a Gabe Noel, él va a morir. Dado que Gabe Noel es el jefe de Valve, que opera y es dueño de Steam, La compañía no se tomó las amenazas de muerte ligeramente, y quitaron a Paranautical Activity de la tienda casi de inmediato. En una declaración a Polygon, Maulbeck explicó que temía que la etiqueta de acceso temprano, arruinaría las ventas y confundiría a los clientes, y que realmente no pretendía hacer daño. Maulbeck renunció a su posición en Code Avarice, aunque se reincorporó unos días después. En 2015, Code Avarice vendió Paranautical Activity a distribución Dijerati, que lanzó el juego como una edición especial, dejando a Code Avarice moverse a otros proyectos, y esperemos que el estudio pueda hacer publicidad libre de asesinatos. Por un breve periodo en 2014, parecía que todos estaban jugando al simple pero difícil juego estilo arcade, en que los jugadores tenían que tocar la pantalla para impulsar un pájaro, mientras evitamos cañerías estilo Super Mario Bros. En febrero de 2014, Flappy Bird se había descargado más de 50 millones de veces, y el creador vietnamita Dong Nguyen estaba haciendo unos 50 mil dólares diarios. Y todavía, a pesar de su popularidad, Flappy Bird ya no está disponible en los teléfonos. De hecho, excluyendo a los sistemas de Amazon Fire TV, no está disponible en ningún lado. Mientras que la fiebre de Flappy Bird tomaba control del mundo, Nguyen se sintió culpable por la cantidad de tiempo que los jugadores gastaban en el juego. Nguyen le dijo a Forbes, Flappy Bird estaba diseñado para solo jugarse unos minutos, cuando estabas relajado, pero terminó siendo un producto adictivo, y creo que se ha convertido en un problema. Nguyen reclamó que la culpabilidad, al igual que el estrés de ser una celebridad de internet, le estaba quitando el sueño, y para preservar su sanidad, sacó a los juegos de las tiendas. Nguyen dio indicios que Flappy Bird posiblemente regresaría, pero aparte del exclusivo Flappy Bird's Family, no se ha vuelto a ver una versión oficial. Tal vez es para lo mejor. Tantas personas destruyeron sus teléfonos, con rabias inducidas por Flappy Bird. Jugar a Alan Wake es como irte a Netflix, y ver una temporada de Stranger Things o Twin Peaks, casi literalmente. La historia de Alan Wake, que se centra en un novelista que está atrapado en una aventura, sacada de su propia novela, se inspira mucho de Stephen King y David Lynch, y también está estructurado como un programa de televisión. Cada una de las seis secciones de Alan Wake, se presentan como un episodio, teniendo cosas como un resumen del episodio anterior, momentos culminantes, y música que se reproduce en los créditos finales de cada episodio, y ese es el problema. Cuando Remedy Entertainment lanzó Alan Wake en 2010, el estudio no tenía los derechos de la banda sonora, que incluía canciones de artistas como David Bowie. Ocasionalmente pasa con los programas de televisión y películas viejas. Por su banda sonora llena de canciones famosas, programas como Los Años Maravillosos, tomó un buen rato en llegar a los DVD, pero no es tan común con los videojuegos, llevando a una situación muy inusual. En primavera de 2017, Remedy hizo una venta de despedida, antes de que Alan Wake desapareciera de Steam, y la tienda de Xbox, presumiblemente por siempre. Es una pena, porque es un juego único e interesante, que debería ser jugado por todos. Esperemos que Remedy saque la tan rumorada secuela, que cada vez se vuelve más improbable. 2Human es uno de los pocos juegos, en que el desarrollo duró más tiempo que su disponibilidad en las tiendas. Entre el tiempo que el juego fue anunciado en 1999, y cuando fue lanzado en 2008, 2Human sobrevivió tres generaciones de consolas, y un número de retrasos costosos, solo para ser eliminado del mercado en 2012. Apenas cuatro años después de que por fin saliera, la muerte de 2Human tenía poco que ver con el juego en sí. Todo tenía que ver con las políticas detrás de escenas. En 2007, la desarrolladora de 2Human, Silicon Knights, demandó a Epic Games por incumplimiento de contrato. Según Silicon, Epic falló en entregar una edición funcional de Xbox 360, de su popular motor Unreal, que motorizaba a 2Human y otros títulos como Batman, Arkham Asylum, y Bioshock Infinite, de una manera oportuna. Además, Silicon Knights reclamó que Epic se llevó los fondos de los concesionarios, del motor Unreal, mientras que saboteaba los esfuerzos de estos. Cuando el motor Unreal no funcionó, Silicon Knights tuvo que crear su propio motor, que costó tiempo y dinero extra. Epic contraatacó, haciendo una contrademanda basada en que Silicon Knights no estuvo pagando, los derechos de autor debidos por su uso del motor Unreal, y que el nuevo motor de juegos que Silicon creó, era realmente miles de líneas de código robadas de Unreal. Un juez federal estaba de acuerdo, Silicon Knights tenía que pagarle a Epic Games, unos 7 millones de dólares en daños, y estaban forzados a destruir cada copia de sus juegos, con el motor Unreal, incluyendo a 2Human, a sus expensas. Esto no solo condenó a 2Human, fue el golpe mortal de Silicon Knights, y en 2013 la compañía se declaró en bancarrota. Jamás regresó. Años antes de que Tiger Woods se convirtió en el sujeto de su propia controversia, su primer juego con licencia estaba haciendo el trabajo duro por él. Cuando Tiger Woods 99 PGA Tour Golf salió en 1998, se ganó reseñas favorables y revivió a la franquicia de PGA Tour, que lanzaba títulos casi anuales hasta 2014. También contenía una sorpresa para los jugadores, que compraron la edición de PlayStation. Si ponías el disco en un drive de CD-ROM, encontrarías un episodio oculto de South Park. Dado que Electronic Arts no tenía nada que ver con South Park, esa fue una enorme violación de derechos de autor, pero las cosas se ponen peor. El video secreto no solo era un episodio regular de South Park, era el corto no emitido de Jesús vs. Santa, que originalmente se produjo como una tarjeta de video navideña. Como puedes imaginar, el corto es absolutamente inmundo, incluso con las normas de South Park, y chocaba con la imagen familiar de Tiger Woods, al menos la que tenía en ese momento. Electronic Arts removió 100.000 copias de PlayStation, y en poco tiempo las reemplazó con versiones limpias. Los creadores de South Park se vengaron unos años después, con un episodio que representaba a la serie de PGA Golf Tour, como un juego de pelea protagonizando a Tiger Woods y sus amantes. Honestamente, el creador de novios sonaba como una buena idea, una aplicación que mezclaba el estilo de los simuladores de citas japoneses, con un chatbot de inteligencia artificial. Creador de novios aprende a escribir como una persona real, al estudiar como tú, y otros millones de jugadores interactúan con el galán virtual. Es una idea innovadora, aparte de un fallo crucial, la internet, y todos los que la usan. En Japón, creador de novios llegó a la cima de la tienda iOS, y le fue algo bien cuando llegó por primera vez en los Estados Unidos. Desafortunadamente, mientras más usuarios conseguía el juego, más sucia se volvía su mente virtual. Creador de novios era bizarra, como fue documentada en una página de Tumblr, que preserva las verborreas más extrañas de la aplicación. Las frases digitales de creador de novios eran depravadas, le daba respuestas sexualmente explícitas, a preguntas inofensivas, promovía la violación, el CP, y era racista. Y por cierto, creador de novios tenía una clasificación de más 4, significando que alguien de Apple pensó que el juego era apropiado para los niños. Eso no duró mucho. En 2012, el juego fue removido de la tienda iOS, y regresó el otro año con novio plus, con una clasificación más apropiada de mayores de 12, y un sistema de chat refinado que mantenía las cosas relativamente limpias. Una cosa es cometer un error, pero cometer el mismo error una y otra vez es algo diferente. Por ejemplo, cuando la leyenda de Zelda Ocarina of Time fue lanzada en 1998, algunos jugadores notaron que la música en el Templo de Fuego contenía un canto de oración musulmán. Según Nintendo, el fragmento fue tomado de una librería de fuente abierta, y los desarrolladores no estaban conscientes del significado religioso de la música, hasta después del lanzamiento. En lanzamientos posteriores, los cantos fueron removidos de la banda sonora de Ocarina of Time, y ese fue el final. Luego ocurrió con Little Big Planet. En 2008, Sony retiró cada copia del plataformero, después de descubrir que una de las canciones del juego, que otra vez venía de una fuente abierta, contenía citas del Corán. Naturalmente, algunos jugadores se ofendieron porque su texto sagrado, fue usado dentro de un juego, y Sony rápidamente reemplazó unas 100.000 copias. Y ese fue el final. Hasta que apareció Street Fighter V, en abril de 2017, Capcom lanzó un nuevo nivel para su última edición, basada en el templo de Bison de Street Fighter II. Pero había un problema. Habrás adivinado, que la música del nuevo nivel tenía cantos islámicos. Capcom removió el contenido extra casi inmediatamente, y se disculpó, y prometiendo que el nivel reaparecería muy pronto. Y ese fue el final. O esperemos que lo sea. Gracias. Gracias. Jeje.